La caída del Chapo. Eventualmente, en 1993, Guzmán sería arrestado y sentenciado a 20 años en una prisión de máxima seguridad. Consiguió sobornar a los guardias, por lo que recibía visitas constantemente y aún así se las arreglaba para dirigir su imperio. Escapó en 2001 gracias al soborno de un guardia de prisiones. En 2009, había ampliado con éxito su imperio mientras estaba escondido e incluso se había hecho multimillonario. En 2012, los Estados Unidos estaban por encima de sus payasadas y congelaron sus cuentas. Además, ofrecieron recompensas por información y en 2014 lo consiguieron. Estados Unidos lo quería, pero México estaba convencido de que no volvería a escapar. Se equivocaron. 18 meses después, escapó a través del sistema de túneles subterráneos más loco que se había excavado. El túnel iba a la prisión, directamente a su celda. En enero de 2016, Guzmán fue detenido nuevamente y llevado de regreso a la misma prisión antes de ser finalmente trasladado a una prisión cerca de la frontera. En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos donde permaneció mientras estaba en juicio. El juicio duró poco más de un año y resultó en que el Chapo fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, más 30 años y una orden para pagar 12.600 millones de dólares.